A fines del siglo XIX, comienzos del XX, llegaron a nuestro país contingentes de inmigrantes sirios y libaneses que de inmediato se radicaron en distintas provincias, especialmente en el noroeste. A Santiago del Estero vinieron miles, una gran diversidad de orígenes, modos culturales y creencias religiosas. Muchos eran cristianos ortodoxos pertenecientes a la iglesia antioquena que se instalaron con sus familias en la ciudad capital y se diseminaron por localidades del interior provinciano como Lavanda, Loreto, Suncho Corral, Matará, Añatuya y tantas otras. Hubo un tiempo en que Santiago del Estero fue la segunda provincia después de la de Buenos Aires con mayor cantidad de inmigrantes sirios y libaneses. Algo los atraía, posiblemente el clima, el paisaje, similares a los de los lugares de los cuales provenían y hasta les resultaba fácil hablar el quichua, lo que les permitía una mejor comunicación con los lugareños. Otras de sus cualidades fue la gran capacidad de trabajo que demostraron, de trabajo, de sacrificio, de amor y respeto por la nueva tierra que los cobijaba. La actual Plaza San Martín se llamaba por aquel entonces Absalón Rojas y no era nada más que una manzana de tierra con pocos árboles y escasa edificación que la circunde. Recién en 1911 se erigió el Monumento al Padre de la Patria. En 1914 se integró la Sociedad Cumplimiento del Deber que tenía como objetivo principal llevar adelante la construcción de un templo ortodoxo. Mientras tanto, el culto se impartía en una casa particular. 1917, gracias al trabajo de los fieles y a la punjanza del párroco, el Padre Abraham Isa, el Templo San Jorge fue inaugurado y se convirtió en el primero no solo de Argentina, sino también de los países sudamericanos de habla español. En 1925, la vieja casa de Belén fue reemplazada por una nueva construcción y en 1948 se comenzó a levantar en la zona la estructura que vemos tras el monumento en esta fotografía, la del edificio proyectado como terminal de ómnibus que años después pasó a ser destinado para que funcione en él la Municipalidad de la Capital, pero que terminó en 1952 siendo la actual casa de gobierno. El tiempo ortodoxo San Jorge fue realizado respondiendo sus líneas arquitectónicas al estilo neogótico con elementos estructurales característicos como arcos, ojívales, bóvedas de crucería, trabajadas columnas que rematan en bellos capiteles y piezas decorativas como pilares con sobre relieves, vitro y rosetones por los cuales se filtra la luz exterior. Cuenta con una nave principal con paredes en las cuales podemos observar pinturas representativas de varios santos, llama nuestra atención la presencia de la Morenita Virgen del Valle. Una especie de biombo o pared, el iconostasio, donde se han colocado en un orden preestablecido los íconos, separa al santuario de la parte central del templo ortodoxo. El iconostasio posee una puerta central de dos hojas llamada Puerta Santa y está prohibido que pase por ella alguien que no sea clérigo. La Puerta Santa se cierra en el momento de la consagración para ocultar al sacerdote. Sobre las mismas se encuentra la última cena, que es el símbolo del sacramento de la Eucaristía. En la cima del iconostasio, por sobre la línea de los doce apóstoles, se ubican los íconos de la crucifixión. Pero dejemos que sea el padre Gregorio Macantasis, párroco del Templo San Jorge, que nos hable brevemente acerca de los íconos. Bueno, en nuestra tradición tenemos dentro del arte sagrado la iconografía, es decir, los íconos, que son teología en imágenes y colores, que se plasma a través de representaciones de Cristo, de la Virgen o de los santos, y que justamente tienen una gran riqueza y encierran una enseñanza tanto teológica como pastoral, ya que aquellos que viran un ícono son transportados a ese mundo espiritual y de esa forma también son evangelizados a través de las imágenes. Le preguntamos al padre Gregorio acerca de las diferencias y de las similitudes dogmáticas y litúrgicas existentes entre la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y nos dijo lo siguiente. Lo que nos distingue con respecto a la hermana Iglesia Católica Romana en el sacramento de la comunión o la divina liturgia, que se conoce como la Eucaristía, nosotros tenemos la celebración en el rito bizantino y se utiliza el incienso, por ejemplo, los ornamentos también son muy solemnes y lo que nos diferencia fundamentalmente es que la comunión se da en dos especies. El pan y vino, que es cuerpo y sangre de Cristo en la consagración. Es decir, que el fiel recibe la comunión en las dos especies. En cuanto al bautismo, tenemos que la característica fundamental, si bien en las dos Iglesias es por el nombre de la Santísima Trinidad, el Padre del Hijo y del Espíritu Santo, en nuestra Iglesia se realiza por inmersión. Es decir, se sumerge al niño, a ser bautizado, en una pila bautismal, en nombre de la Santa Trinidad. Sí, el casamiento de nuestra Iglesia es muy bonito y en realidad se recibe la bendición de Dios, nuestro Padre Celestial, a través de una oración y de muchas intenciones que se van dando en la Divina Liturgia. Están las letanías, están las intenciones por los novios, está la celebración de la palabra. También se bendice una copa común de vino, símbolo de que en la vida van a beber de alegrías y tristeza en momentos de enfermedad de salud, momentos quizás no tan buenos como momentos de prosperidad, pero siempre unidos en esa copa común que simboliza el vino, justamente el amor. Y agradeciéndole al Padre Gregorio la amabilidad de recibirnos, nos fuimos del Templo Ortodoxo San Jorge, no sin antes pedirle dirija un breve mensaje a la comunidad. Desde ya a las puertas de nuestro templo y de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, están abiertas para toda la comunidad, a todos aquellos que deseen participar de la Eucaristía. Los horarios de celebración son a las 10 y a las 20 horas y elevo mis oraciones para que el Señor los bendiga, los protege y los guarde. En el poderoso, bendito y eterno nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.